Música Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Natalia y hoy empezamos un nuevo día Vlogmas día número 13 Y acá vamos a desayunar Una torta, un pedazo de torta Que está muy rica Seguramente hoy está más rica todavía por pasar como dos días ¿Vas a usar las tazas navideñas? Se mueren de envidia de mi taza Se mueren de envidia ¿Qué le pusiste? Leche condensada Para hacer un cafecito Un café bocón frío Obvio que el gato ahí Tascándose Acá está Hay que mezclarlo A temas A temas Que rico que queda Así A ver esta torta Mira que es Tipo Bueno Una humildad Una sponge ¿Cómo dicen? Spong Ah, ya Como que es esto Está muy rica Está muy rica hoy Esta torta está muy rica Dios Me mato igual, ¿eh? No to match Si, el gato A mí lo está atacando el pájaro El vente veo Está Le está atacando Está de arriba Porque no quiere que esté en el patio Son muy territoriales los vente veo Ahí está de vuelta el gato Y el pájaro está por ahí El pájaro está Ahí ¿Ven? El gato está ahí abajo Ahora se fue Se asustó Se fue el gato Dijo A mí no me vas a hacer mal Son las 12 del 12 Del 12 Del 12 del 24 Ay, ya cambió El almuerzo va a ser un arrocito Que hice De Sobrecito No piensan que No tenía mucha ganada de cocinar Y estaba con poco tiempo La verdad Bueno Lu trajo cosas Y Obviamente el gatito Se metió adentro Mientras que estaban las cosas Yo las saqué todas Y ahora se quedó ahí Y estaba lo más pancho ¿A ustedes qué parece? Mirá Con la patita y Con lo poco que se divierte Loki Bueno, acá tomando un tereré Bueno Volvimos recién Yo me fui tipo 7 No, noche y 20 Miren Había Me puse a hacer té Para mañana Antes de helado Vamos a comer unos empanajes Que fuimos a comprar Mirá cómo están Estas cositas Yo casi secas De las que hicimos Y fui a comprar Lo de boini Que gasté No, esto es carnicería Nada que ver Acá tengo toda la pastilla boina Sí, todas Así que En esto y esto La comida Gasté 60.000 pesos Y acá vamos a comer Unas empanadas Porque Cocinar Me arruga la ropa Bueno Acá estoy comiendo esta Que es de Como adalina integral Y es calabaza Y es calabaza Y queso Y esta Miren De Chocolate Bueno Ahí está Está feliz Con el vecino Que boina Odia Lo de ese Boina Y porque siempre sale Chip Que la odia La perra Sí, mami la voy a matar Loco Qué gato de mierda ¿Qué hizo el gato? Tiró la cámara al piso El gato Estamos probando Estoy rido Digo ¿Qué onda? Gato puto ¿Qué onda es esto? No me enfoque Sin pelotas Creo que sí Sí, sí No te estoy filmando Wow Lo dice Tiene la cámara Jodete Para mí va a ganar Cami Homes Lo digo ahora Que recién empezó Vemos después Cómo sale esto La final final Entonces es entre Cami y Kande Olis ¿Cómo están? Bueno Vamos a abrir los calendarios Este Lo puse en la heladera Por las dudas Día ¿Qué día es hoy? 13 sería ¿No? Sí Porque vamos un día adelantado Acá Día 13 Ah Un osito Este es como El otro osito Pero diferente Ropa Así, miren No lo voy a comer ahora Porque Voy a comer otros chocolates Que en un ratito Ahí les voy a mostrar Y ahora sí Esto Vamos a sacar Dos Ayer hicimos Fitnau Y Pep Entonces nos toca Reputation Y 1989 Bueno, supongo que este negro Debe ser Reputation Y 1989 Y este Y este vamos a usar De 1989 Vamos primero a este A ver Ahí Style A ver Sí Sí Ah, está linda Y ahora acá Reputation También otra Es que son todas así Ay, miren Esta es muy tierna Esta me encanta Con la serpiente Ahí Get away Car Igual eran todas así Tipo de cositas Así Está muy buena Con la serpiente Ahí Ven Ahí la serpiente Se ve Ajá Es muy tierna Me encanta Muy linda Esta no tenía Así que Estas dos Bueno Ahora en un ratito Cuando Lu Salga del baño Vamos a hacer esto De los chocolates Y ya después Terminamos El día Bueno Acá están los chocolates Perdonen Que estoy re despeinada Pero bueno Ya fue Acá Sube un montón encima Ahí les voy a mostrar Lo que son Acá uno Sube un montón Y vamos a comer todo Por supuesto Está este 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 es de remolacha Remolacha Después está este Es lo que no dicen Que son Ay no me acuerdo De que era ese No no dice Esta debe ser de que hay Porque es como medio Verde Si 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 Y este Hay uno de matcha De matcha no De chay Y otro de cardamomo Este debe ser cardamomo Si Uno blanco Abrílo Abríla A ver A ver primero No se cualquiera Este Este ¿Quieres ponerlo así? Y ya Y ya Y ya Mua Me va a dar chocolate Entonces estoy contento Este no se que es Tiene como algo ahí Bajamos a leer No se Naranja No No se No Está bueno El chocolate El chocolate es rico Es rico el chocolate Tiene sabor a algo Pero no me doy cuenta Que No se Es que no puedo identificar Como alguna Gente de las fichas Póngale De que es cada uno La concha No va a ver Un papelito Acá lo No tiene Instagram Vamos a buscar Voy a abrir este Este ahí Este Tiene un olor A cardamomo Una especia Pero no Sosicado No No me puedo dar cuenta A cardamomo Puede ser O bergamota No es bergamota Esto Esto es bergamota Este Supuestamente Es de Romalacha Si porque Es rojo Rosita Son todos Chugurarte blanco Menos ese No es feo Pero no le siento El sabor A la remolacha Este A ver Mucho chocolate blanco Si Buah Muchos chocolates botánicos No se Son Esto negro Es como medio amargo Quiero Y de repente un poco salado No se que Mis caras Son muy ricos Es raro Y este Ay no le saqué Una foto Pero bueno Voy a buscar Este es de Key Es muy raro Está rico Pero pongan leche Que es con cada uno Es como Key Está muy rico Es muy raro No tengo ninguno Ninguno preferido La verdad Es buen chaval ¿Encontraste el Instagram? Si pero no encuentro estas cositas Tiene cosas locas Y cosas lindas Entra a su Instagram Si ahora lo voy a poner Por acá abajo ¿Dónde están en la costa? Ponlo acá Mira Hago magia De aparecer acá No pero abajo Yo siempre lo pongo Abajo Acá Ahí Ahí va a aparecer Muy bueno Lo voy a comer todo Sin culpa Te marco Que te quedo un pedacito más Vamos a guardarlos Acá quedaron Y no nos comimos Todos Lo probamos Nada más Así que lo voy a poner De vuelta Donde estaba Acá Vamos a guardar En la heladera Si no se pierde Bueno Ya voy a cerrar El Vlog Acá Este día de vlog Más Número 13 Perdón Si no hubo mucho contenido Estuve ocupada No sé Estaba muy complicada Las semanas Encima hace mucho calor Y no tenía No tengo ventilador Acá Así que Como que Estoy en la pieza Que voy a firmar Cuando estoy Abajo del Ventilador No Bueno Así que Nada de eso Bueno Espero que les haya gustado El video Acuérdense Suscríbanse A mi canal Denle like Activen la campanita Si les avisa Cuando subo un nuevo video Comenten Compartan Si quieren Y vean mis otros videos Así que Bye Chau Hasta mañana Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.